Hola, ya estamos aquí transmitiendo en vivo y ahora tenemos una nueva representante del staff. Esta vez Adri no pudo estar con nosotros, pero ella está un poco afónica el día de hoy, así que vamos a darle la bienvenida y además ella se va a comunicar a través del pizarro. Va a ser interesante. Esa va a ser la nueva dinámica de hoy. Ah, y además la nueva dinámica de hoy es que les pedimos que nos escribiran los mensajes desde antes. Recuerden que van a mandarlos vía inbox la página de mensajes del corazón y la voz del staff hoy va a ser una que ya la habíamos tenido, pero bueno, ahorita lo escuchan. Y también vamos a seguir platicando un poco acerca de la fulminidad y cómo cada una la ha vivido. Así como ya se abrió la puerta de hablar un poco acerca de nosotros, seguimos esa pauta. Como siempre decimos, todo se va indicando y ahora es el paso que vamos a ver. Y entonces, ay, tampoco va a estar al principio Clau, está Lucía, quizás. Y recuerden que tenemos nuestra página de lemdo.info y ahí nos pueden ir siguiendo. Están nuestros videos de YouTube, de mensajes de las canalizaciones de la semana, meditaciones, una color de ángeles con Lucía, con los ángeles, decretos con Lucía. Y adivinen quién es. Bueno, ella también está participando en la página de lemdo.info. Se equivocó, se equivocó. Está pensándolo, a ver si nos dice su nombre. Pero bueno, empieza con M. Ella es Emily. Para los que ya la leyeron en la página de lemdo.info, ya tiene ahí dos escritos, me parece, ¿verdad? Y ya, pronto estará preparando otro. Y ahora vamos a empezar entonces con oráculo de ángeles. Bueno, entonces vamos a empezar con la primera carta, es de Arcángel Miguel, que nos dice, estás trabajando muy de cerca con este poderoso arcángel, quien te protege y te guía en esta situación. Y lo que nos dice, bueno, es que pidamos la ayuda de Arcángel Miguel, porque él muchas veces nos da la fuerza y protección. Por decir, muchas veces como mujeres nos sentimos muy inseguras en la calle, entonces yo siempre les digo que pidan la protección de Arcángel Miguel, porque hay personas que, bueno, nos han contado que piden la protección de Arcángel Miguel, van solas por las calles y otra persona dice, ay, sí, te vi con otra persona caminando. Y pues no, te dicen, no es que yo iba sola, no iba con nadie. No, sí es que era un hombre alto. Entonces, pues Arcángel Miguel se presenta simplemente para protegernos. Entonces, pues siempre pidan la protección de Arcángel Miguel cuando no se sientan tan seguras. Y bueno, así es, como que aseguramos más que no nos sintamos solos. Y la segunda carta es poder de manifestación. Dice, utiliza tus regalos espirituales y habilidades naturales para traer los resultados deseados. Lo que siempre nos han dicho, vamos a manifestar cosas buenas en nuestra vida. No carencias, no cosas malas, sino pedir siempre prosperidad, abundancia, felicidad, luz, amor, felicidad, pues todas las cosas buenas. Y dejemos de pensar en todas esas cosas malas, que no tengo dinero, me falta amor, me falta una pareja, necesito otro trabajo. O sea, sí lo necesito, pero ¿qué les parece si nos, bueno, agradecemos lo que tenemos, cuando agradeces lo que tienes, es más fácil que se te manifieste lo siguiente? Y la siguiente carta es sexto chakra. Dice, seguro que veas energías de amor en todas sus formas, ángeles, auras y visiones. Hay muchas personas que les molesta ver como cierta lucecita alrededor de las personas y dicen, bueno, ¿eso qué es? Eso es el aura. Lo que quiere decir que dependiendo de cada color tiene un significado. Entonces, quien ve esas lucecitas o así como lucecitas como verdes, amarillas, como por todas partes, esos son ángeles. Y no hay que tenerles miedo, más bien hay que hablar con ellos, hay que presentarse, porque muchas veces ves ahí como una persona o algo y dices, bueno, ¿ese qué es? Yo no le hablo. Pero puede ser tu guía, puede ser un ángel, un arcángel, un maestro ascendido. Entonces, siempre se trata de tener comunicación y no cerrar esa guía, que para eso están los ángeles, los arcángeles y los maestros ascendidos. Entonces, siempre nos dice que es seguro que no tengamos miedo a nuestros dones. Y bueno, eso es por mi parte todo. Por ahora, por ahora. Ay, yo también quiero decir algo. Dice, recordemos dónde está tu atención, está tu realidad. Exacto. Así se va a comunicar por ahora con nosotros. Cuando pueda hablar, ya estará. Ya conocerán su voz. Ah, no, ya la conocen. Ya también ha sido nuestra voz sexy del staff. Y ya que no hay voz sexy del staff que diga qué es lo que nos está, los tips de la semana para que comiencen a escribir sus preguntas, qué cosas les ayudaría para dar ese paso adelante. Recuerden ser abiertos, darnos un poco acerca de la situación que están viviendo, si les está yendo mal en alguna situación, en el trabajo, o qué es lo que está pasando. Recuerden comentarnos un poco acerca de ustedes y a quién le quieren hacer la pregunta. Si es una, a su alma, arcángel, a un ángel, a su propio cuerpo biológico, al guagua hermoso, a sus animalitos, a su yo futuro. Recuerden que la gama es amplia, así que los invitamos a que participen y sobre todo que pongan en práctica ya todo lo que vamos platicando aquí, que para eso están. Y entonces empezamos con una pregunta. Empezamos con una pregunta. Lo primero que nada es buenas noches. Les recordamos que tenemos una nueva posibilidad de hacer preguntas y esta va a ser por medio del inbox de la página Mensajes del Corazón. Si en la semana ustedes quieren tener la oportunidad de hacer una pregunta y que les sea respondida en sesión de sábado en vivo, pues es lendo en vivo. Pueden hacerla por medio de la página de Mensajes del Corazón. Diríjanse al botón de enviar mensaje que ahí está. Hacen su pregunta, la recibimos en la semana y la preparamos. Por ejemplo, digo preparando en el sentido de que la tenemos lista para leerla tan pronto comienza la sesión. Por ejemplo, en este caso tenemos una pregunta que Luz María nos hizo el favor de enviar por vía de inbox de la página Mensajes del Corazón. Ella lo hizo tan pronto se puso en conocimiento de ustedes esta posibilidad y nos dice. Hola, buena noche a todas y todos y a los hermanos mayores. Mayuritsin, quisiera saber qué fue lo que me pasó un día que al menos me di cuenta que lo que pensaba o deseaba se hacía realidad. Pero era una cosa tras otra, casi instantánea y cuando me di cuenta me quedé sorprendida. Y de la fecha a ahora me pasan ciertas cosas que ni me la creo. Muchas gracias a todos y a los hermanos de Luz. Lo que platicábamos ayer en la sesión que tuvimos privada era acerca de que ya comienzas a despertar y eres manifestadora. Así que hay que hacerlo con conciencia, siempre con el propósito más alto y ya cuando entras en servicio también no solamente manifiestas para ti sino para los demás. Y qué es lo que vas a poner al servicio. Y sea, Cángel Miguel, que es importante que enfoques tu atención porque tiendes a desviarte mucho, a abrir mucho las posibilidades. Entonces comienza a enfocar qué es lo que quieres manifestar, hacia dónde vas y vas a ver cómo cada cosa se va a ir concretando de manera más rápida porque además la energía, las cosas que se están dando en la tierra permiten que las cosas ya se manifiesten con mayor rapidez. Así que ve atenta y sobre todo unifica, haz con el sentimiento y desde ahí todo va a ir tomando forma. Es el mensaje de Cángel Miguel. ¿Otra pregunta? Sí. También Lorena González escribe por vía de inbox o bandeja de entrada de la página Mensaje del Corazón. Lo hizo en la semana y ella dice, Hola, muchas gracias por dar este espacio. Soy de Chile y me gustaría saber cómo poder tener un mensaje de Los Ángeles. Esto pasando un periodo delicado y debo tomar decisiones. Les quedo muy agradecida. Ok, Cángel Miguel, es que no tengas miedo, que hay muchas cosas que se van a acomodar y que así va a ser. Así que no dudes que van a llegar las oportunidades que requieres y las personas indicadas para abrirte caminos. Dice, a cada paso las cosas se van a ir dando. No dudes de ello y no dudes de ti misma porque hay muchas cosas que debes de acomodar. Sobre todo en cómo te vas siguiendo y cómo está tu cuerpo. Te necesitas alinear las cosas para que tu fuerza vaya en equilibrio y vaya hacia un solo centro. Lo mismo del poder de manifestación. Necesitas que todos se enfoquen en una sola cosa y desde ahí comenzar a dar pasos. Comenzar a hacer para que las cosas se vayan manifestando y entres en un nuevo paso. Es el mensaje de Cángel Miguel. Momento de comentar, chicas. Es que cuando quieres manifestar, lo que nos sugieren siempre es pensamiento, sentimiento y voluntad. O sea, que pienses qué es lo que quieres manifestar, le pongas el sentimiento desde el corazón. Porque cuando le metes puro pensamiento, es dualidad. No, qué tal que se pasa esto y aquello. Nos vas como que en un círculo vicioso de cosas malas. Cuando le metes sentimiento, es como simplemente manifestar y estar confirmando de que así tienen que ser las cosas, que no hay otra manera de que sean las cosas más que esa. Y voluntad en hacer las cosas. Porque muchas veces nos llegan esos pensamientos de que tengo que hacer, pero nos da miedo y lo dejamos de hacer. Por eso es meterle la voluntad. Y si no tienes como no te sientes lo suficientemente fuerte, le puedes pedir ayuda a Cángel Miguel, que él nos da la fortaleza. Y hay varias oraciones en internet que puedes buscar para que Miguel te dé esa fortaleza. Yo lo hice muchas veces porque decía, no, creo que no voy a poder con esto, me da miedo. Y la verdad, cuando las leía, me sentía así más en paz y me daba esa fuerza para hacer varias cosas. Las invito a pedirle ayuda a Cángel Miguel y empezar a hacer más cosas, para manifestar cosas buenas en su vida. Y Emilis ya tiene preparada su siguiente participación. Pero con falta de autografía. Se está agotando. Se está agotando. ¿Se alcanza a leer? No, no. La apertura indica qué tan dispuestos a recibir ayuda. Sí, eso sí, porque si no te abre, pues es como no puedes recibir nada. Así como que no te abres a dar, tampoco te abres a recibir. La apertura, pues es como que es la base de la manifestación también. Y eso va muy ligado a la feminidad y qué tan abiertas estamos ahora las mujeres para recibir. Porque el cuerpo femenino está muy ligado a recibir desde el cuerpo físico. Así que, qué tan abiertas estamos para ello o si lo vemos como una debilidad o cómo lo ven ustedes. ¿Algo de eso platicaron ayer? ¿Me dijeron? Sí. Un pajarito me dijo. ¿No quieren comentar algo? Sí, lo que estábamos hablando ayer en el grupo de feminidad es que es aceptar simplemente que somos mujeres y no renegar de ser mujer. Porque cuando renegamos de ser mujeres, estamos renegando nuestra esencia y nos hacemos menos. Simplemente es aceptar lo que somos y desde ahí actuar, desde la sensibilidad, desde la amabilidad, desde el amor, del dar amor y recibir amor. Entonces, a partir de ahí tenemos algo muy fuerte en las mujeres que en lugar de aceptarlo, pues es lo que decimos, lo vamos renegando y vamos diciendo que no nos gusta esto, vamos como que poniéndole una traba a todo eso. No nos gusta ser sensibles, no nos gusta tener intuiciones. Entonces, bueno, todo eso es parte de la feminidad. Entonces, simplemente es aceptarlo. ¿Cuántas personas no he escuchado que me dicen? Es que siento mucho a las personas o me llegan muchas sensaciones, pero no me gustan. Yo prefiero cerrarlas. Y en consecuencia de ello vienen las enfermedades. Así han llegado muchas personas a pedir ayuda porque hay muchos problemas en su vida, pero no encuentran la razón. Siempre les dicen eso. Es que realmente has negado tu esencia. Tus dones estaban por algo y negarlos lleva a que se manifiesten en el cuerpo. ¿Qué tanto les ha pasado a ustedes? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Alguien la ha reconocido. Natalisa Linas escribe también por medio de la bandeja de entrada o inbox que le llamamos de la página de mensajes del corazón. Lo hizo en la semana, lo agradecemos y les recordamos que lo pueden hacer también ustedes. En la semana, si quieren adelantar su pregunta del sábado, escriban también por medio de la página mensajes del corazón. En la sección donde dice enviar mensajes, es un botón que está en la parte superior de la página. Bueno, Natalisa Linas escribe y dice, hola a todos, al amoroso staff. Staff. Está atento. Amorosos somos hoy. Solo amor. Soy Natalí. En diciembre del 2017 me gradué de instructora de yoga. Ay, felicidad. Y no tengo empleo. Mi novio me invitó a viajar con él en motocicleta y no sé qué hacer, ya que no quiero llegar a marzo y no haber hecho nada. La ansiedad me congela. Pido ayuda a mi yo superior. Quisiera saber si estoy bien en mi... Superior es que todo comienza con una idea de separación. Dice, tú ya has comenzado un camino, pero no tienes por qué ver como que estás perdiendo algo. Dice que por algo comenzaste este camino. Dice, quizá lo has sentido un poco retrasado, pero no es justamente este momento indicado. Y siempre vas a ir hacia donde te necesitan. Por algo tienes esas herramientas y por algo está dándose esta oportunidad. Dice, a cada paso tienes que comenzar a ver todo lo positivo y todas las puertas que se están abriendo. O sea, si lo ves como problemas y como miedos, si las cosas no se van a dar, se comienza a manifestar las mayores posibilidades para ti y para los tuyos. Se confía en ello porque eres manifestadora. Así que si comienzas a dudar de ti misma, ¿qué es lo que vas a manifestar en el mundo? Es el mensaje de tu alma, que va muy ligado a lo que venía escuchando la semana acerca de Ramta, de crear tu vía. Que él dice que siempre nos creemos como parte de un plan que no se puede mover, que es como el determinismo. Ya está todo hecho, ya no puedes decidir hacia dónde ir, pero si fueras realmente un co-creador, como lo explican en la película que ya les habíamos platicado acerca de, ¿y tú qué sabes? Donde dice que el observador tiene un papel muy importante porque cuando está y determina, tiene una intención, puede hacer que las posibilidades se inclinen hacia una u otra posibilidad. Así estás tú. Debes de ver hacia dónde quieres que se dirijan las posibilidades y comenzar a manifestarlo. Ya no solamente dejarte ir por el camino, sino comenzar a ver qué es lo que te llevaría al propósito más alto. Es lo que te puede aportar. Yo quiero aprovechar también para comentar al respecto de lo que es la confianza en uno mismo. En alguna ocasión tuve la oportunidad grande de entrevistar al señor Paul McCartney, bajista de los Beatles, que vino a México a dar un concierto. En aquella ocasión le pregunté acerca de lo que es dar clases a alumnos de música como él lo hace una vez por año en un instituto que él fundó en la ciudad de Liverpool, que es su ciudad natal. Y él me dijo, lo primero que hago es pedirles que me muestren su obra, porque él le da clase a los que van estudiando para compositores. Y ya que me la muestran, le digo, está muy bien. Y lo primero que trato es que tengan confianza en sí mismos. La parte importante es esta. Él dijo, porque si no tienes confianza en ti mismo, no tienes nada. ¿Quién lo dijo? El señor Paul McCartney, el músico más exitoso en la historia de la música popular del siglo XX y hasta la fecha. Más popular, más exitoso. Si un hombre así dice, si no tienes confianza en ti mismo, no tienes nada, yo pienso que hay que hacerle caso. Los maestros también lo dicen. Él a su forma también es un maestro y le estaba dando a su alumno un consejo. Tengo saludos. Ah, muy bien. Bueno, está Luz María presente, está Elizabeth Pereira, una chica que se llama Tierra de Gracia. Si se llama Tierra, se imaginan, Tierra, ya hiciste la tarea. Cecilia Pereira, Andrei Cabelli, Mariela Soledad, Claudia Donadío y Valentín Segura García. Todos ellos clientes, ¿verdad? Sí. Prácticamente. Un más por ahí había un hombre nuevo. ¿Dos hombres nuevos? Pues sí. Y bueno, y nada más para concluir lo de Nathalie Salinas, ella también comenta, muchas gracias a ustedes por existir. De que los vi en YouTube, me han traído mucha paz en el presente. Gracias. Qué bueno que nos sigues en YouTube. Recuerden que nos pueden seguir también por YouTube, quienes no tienen Facebook. Me ha tocado que varias personas me dicen, yo no tengo Facebook, pero los sigo por YouTube o llegan a la página directo de Lendo.info. Y recuerden que ahí está el compilado de los videos, canalizaciones, meditaciones. Y también están los decretos de Lucía, oráculo de ángeles con Roxángel. Y ahora también estas grabaciones en vivo de cada sábado, en punto de las 8 de la noche, vía Facebook, en la página de Mensajes del Corazón. También la van a encontrar en iTunes. También está la versión en podcast para aquellos que en oficinas se les hace más fácil escucharlos. He escuchado que a varias personas se les facilitan o gastan tantos datos. Estamos también abriendo esa opción, búsquenos como Lendo en vivo. Así es. Y también ahí estoy yo, búsquenme como Mayuritzi. Y ya seguimos con el staff. Bueno, estamos dándole prioridad a las preguntas que recibimos entre semana para que ustedes vean que sí les conviene hacerlo. Y bueno, pues así estamos también con Cecilia Pereira, quien en la semana escribió por vía de Mensajes del Corazón la bandeja de entrada Inbox, botón enviar mensaje. Y dice lo siguiente. Amigas, he escuchado atentamente el consejo de Los Ángeles, canalizado por ustedes en este tiempo. Como una forma de ser parte de esta maravillosa escuela Lendo, he comprado el oráculo mensaje de Los Ángeles y quiero preguntarles a ellos cómo puedo usar esta linda herramienta para ayudar a las personas. Entiendo que también yo soy un aprendiz en esta escuela. Muchas gracias. Les envío un abrazo de luz. Muchas gracias. Qué bueno que ya te estás animando a dar más pasos adelante y que eres parte de todo este movimiento, el movimiento de mi edad. Y lo que dice Argangel Miguel es que lo más sencillo de comunicarte y es cuando lo conectas con el corazón. Las cartas o cualquier cosa simplemente son herramientas. Lo importante es que cargues de intención y que desde ahí te conectes para que logres el objetivo o el propósito. Necesitas aprender a callar el pensamiento para que las cosas fluyan. Siempre que hagas una pregunta, hazlo con el propósito más alto y que te llegue lo que necesitas. Aunque tú no lo hagas consciente, así necesitas dar ese paso adelante. Quizás Roxangel también te pueda dar su opinión. Sí, yo lo que hago exactamente, si quieres preguntar por otra persona, es pensar en esa persona. Si tiene un mensaje al ángel, bueno, para esa persona que le pueda ayudar. Y sacó tres cartas y bueno, y trató de unir una con otra cómo se relacionan. Y cuando obviamente la persona tiene una pregunta, hay veces que la persona no te quiere hacer la pregunta a ti porque le da pena. Le digo, bueno, tú piensa la pregunta. Y yo barajeo las cartas pensando que, bueno, por favor, contesten la pregunta a esta persona. Y sacó igual tres cartas y bueno, para que le contesten a esta persona. Le digo, bueno, yo creo que preguntaste algo porque va por aquí y por acá. Y bueno, ya se empiezan a abrir. Por eso también obviamente les pedimos abrirse porque pues si no se abre, entonces como que cuesta, en mi caso como que más trabajo. En caso si ya se abren y me dicen tal cual la pregunta, es más fácil que yo como que sea el canal que les pueda decir más rápido la respuesta. Por eso es muy importante la apertura. La apertura es ante todo lo principal. No tanto no los vamos a juzgar ni nos vamos a reír, sino todos pasamos en algún momento por eso. Entonces pues simplemente es abrirse para recibir la ayuda. Si no te abres, pues es muy complicado recibir la ayuda. Como cuando vas al doctor y el doctor hace tu historial médico y te pregunta si alguna vez tuviste hepatitis, sarampión, si te han vacunado, si eres alérgico a la penicilina o no. Y imagina que no le dices nada de eso al doctor. Y llegas con él y le dices, pues estoy enferma. Y pues sí la veo enferma, pero ¿qué le ha pasado? Hagan de cuenta. Entonces si consultan, mientras más información dan, créanme que es mejor. Ustedes pueden resultar más favorecidos. Y bueno, sigo con una preguntita. ¿Les parece bien? Porque acuérdense que tenemos la opción del inbox por medio de la página de Mensaje del Corazón. Hago mucho énfasis en ello porque es nueva opción. No la conocen y ojalá la puedan empezar a utilizar como ya la usaron quienes estoy leyendo. En este caso, Jenny Leonor. Ella escribe y dice, hola Mayuritsin, me llamo Jenny. Me encanta tu página. Son muy buenas también tus compañeras. ¿Son o están? Yo digo que también están, ¿no? Vivo en España desde hace mucho tiempo. Estoy tratando de traerme a mi madre para que viva conmigo y se me ha hecho muy difícil. Lo he tratado por todos los medios y no me sale. Ahora lo intento otra vez. Ella vive en Santo Domingo. Y bueno, pues ayer intenté ver qué te dicen Los Ángeles y el alcaje Miguel de mi caso. Esa es suma importancia para mí. Gracias y muchos besos a todas. Gracias. Lo que dice Arcángel Miguel es que no te preocupes por los resultados. Dice, cada cosa llega en su momento y si no se da es por una razón. Se va a dar cuando comiences a soltar. No tienes por qué apegarte a las cosas, a los resultados, a las personas. Dice, date cuenta de que cada cosa va a llegar cuando aprendes la lección, cuando aprendes que algo no es determinante, que no necesariamente tiene que pasar como te lo estás imaginando. Dice, comienza a ver tu vida resuelta y quita todos los problemas aparentes. Se quita les esa tensión porque si no solamente les estás dando más poder. Dice, cuando alimentas todo esto, comienzas a ver que muchas cosas comienzan a establecerse de nuevas maneras. Dice, por mucho tiempo tus posibilidades, tus ideas no iban tan cerradas. Dice, tú misma lo has ido cerrando para que las cosas te lleven al camino que estás ahora. Dice que vayas enfocando hacia lo que deseas. Dice, pero sin preocuparte y sin las expectativas. Simplemente planealo como si fuera un sueño y suéltalo. Dice así las cosas van a resultar mejor. Es el mensaje de Arcángel Miguel. Y el guagua le vamos a dar la palabra porque de hace rato está inquieto. Y dice, dice, necesitan acallar la mente. Dice, la comunicación entre uno y otro es muy sencilla. Solamente son ustedes quienes meten el ruido. Dice, cuando te conectas desde lo más profundo es más fácil que la conexión, que la comunicación se dé. Dice, muchas personas se preguntan cómo es tan sencillo comunicarse entre especies, entre personas o entre persona ángel. Dice, pero solamente la llevan al pensamiento y no lo llevan realmente hacia el corazón. O sea, hacia qué sentirían si esa comunicación siempre estuviera ahí, si el ángel siempre estuviera amándolos y tocándolos. Si estuvieran ahí, qué es lo que les dirían, qué es lo que sentirían. Dice, veo que es muy importante para ustedes, pero no veo que estén poniendo esa intención, ese mensaje del guagua. Parece que nos deja tarea ahora, ¿verdad? También es importante que sepan que es posible comunicarse con las plantas, con los árboles. Los chamanes lo han hecho a lo largo de milenios. Así es como han sabido ellos qué plantas usar para sanar ciertas enfermedades, dolencias en los seres humanos. Las plantas mismas nos guían. Las plantas de poder, por ejemplo, lo hacen, pero toda planta lo puede hacer. Si tú tienes tu plantita en casa y ves que se marchita y la has tenido por tiempo y quieres que eso no ocurra, probablemente ella te lo pueda decir. Mayuritzin te puede ayudar también. ¿Ok? Sí, también es una puerta abierta. Nos acaba de abrir ahorita. Si quieren preguntarle alguna plantita, ponerse conexión con ella, también lo podemos hacer. Lo importante de eso es que nos demos cuenta que los seres humanos no somos el centro del universo. Somos el centro de nosotros mismos. Y si ese centro está arraigado en Dios, entonces somos el centro desde Dios. De otra manera nada más lo somos desde nosotros mismos. Y eso es ego. Eso es separación. ¿Qué resulta de eso? Un mundo como en el que vivimos. Enfoquémonos mejor en arraigarnos en el centro auténtico de todo, que es Dios, la fuente primigenia, como lo quieras llamar. Y seamos sus manos, sus ojos, su voz, su representación en el mundo. Ya sin que nosotros estemos poniendo el ruido que en medio le ponemos. Y creo que es buena oportunidad y voy a tomar un minuto más para hacer este comentario porque he querido hacerlo de antes. Un célebre filósofo francés llamado Teilhard de Chardin decía que la diferencia entre un perro y un ser humano no radica en que el ser humano piense mientras que el perro no piensa. Porque el perro piensa. La diferencia está en que el perro piensa y el ser humano piensa que piensa. Es una doble intención de ego. Pensar para nosotros es de separación. Estoy separado del otro. Pero pensar, no solo que estoy separado del otro, sino que además yo también soy otro, es pensar sobre el pensamiento. Y entonces somos menos puros que los animales. Somos menos puros que las plantas. Por eso le le damos también importancia al guagua que hable. Para que nos damos cuenta de ello. Entre otras cosas. Y Seiya, léelo. Somos una parte del Padre en la Tierra y todos los seres que aquí viven. ¿Les parece bien que ahora lea una pregunta ya ahora sí de quienes nos escriben en este momento? Gracias por hacerlo. Y María de la Soledad escribe diciendo, hola corazones hermosos de luz. Una pregunta para los ángeles. ¿Es malo comer carne? Gracias. Lo que dice acá, Miguel, es que todo lo indica tu cuerpo. Dice, todo en el mundo es una extensión de ti misma. Todo tiene vida. Así que no lo llenes de juicio. Simplemente ve qué es lo que te ayuda en tu camino. Que hacia dónde vas y qué herramientas son las que te ayudan a esta apertura, a este despertar. Si tu cuerpo comienza a mostrar que ciertas cosas no le caen bien, hazlas a un lado. Dice, respeta tu cuerpo. Honra tu cuerpo. Honra tu sensibilidad. Dice, pero también honra cada decisión y cada cosa que te rodea. Dice, no es malo ni bueno. Dice, todo viene a partir de un juicio y de la idea de que las cosas están separadas. O sea, así que comienza a ver qué es lo que estás dándole tú al mundo y desde ahí ve qué es lo que puedes hacer y qué decisiones vas a tomar. Es el mensaje del Cángel Miguel. Espero que te haya servido. Valentín Segura García también escribe en el momento y nos dice, buenas noches al staff. ¡Están bien! ¡Vamos! ¡Están bien! ¡Presente! Buenas noches al staff y a ustedes, chicas guapas. ¡Bien! Pido un mensaje en este momento a mi ángel, ya que en mi trabajo se respira un ambiente de pesadez, chismes. Es momento de cambiar de trabajo. Ok. Lo que dice el Cángel Miguel es que necesitas volcar la atención a ti mismo. ¿Qué tantos juicios estás haciendo hacia ti y hacia dónde está tu atención? Recuerda que donde está tu atención está tu realidad. Dice, cada cosa que manifiesta, que atiende en tu mundo, quiere decir que está en ti mismo. Dice, porque las cosas que te mueven son reflejo de ti mismo. Dice, quizá es momento de comenzar a cerrar ciertos ciclos y comenzar a ver nuevas posibilidades. Dice, cada situación va indicando y todo va encaminado hacia una nueva posibilidad. Dice, no seas tan duro contigo mismo y comienza a moverte hacia esas posibilidades que se están abriendo. Y sobre todo, ve feliz y sin juicios. Es el mensaje del Cángel Miguel. Sin juicios es muy importante. Sin juicios, sí. Claudia Donadío ha estado escribiendo en las últimas semanas, no hemos leído sus mensajes, pero va en el mismo sentido el mensaje de hoy que si vamos a leer. Ella se ha estado sintiendo apesadumbrada, de alguna manera de decir apesadumbrada. Y en esta ocasión nos dice, estoy con mucho dolor de garganta y molestias en mi pecho. Quiero que se me pase. ¿Qué dice mi ángel? Lo que dice Arcángel Rafael es que necesitas abrirte, comenzar a expresarte desde el amor. Dice, no, no entres en juicios, no entres en dudas. No seas tan dura contigo misma porque eso es lo que ocasiona que todo comience a cerrarse. Dice, por mucho tiempo has sido aprensiva y no quieres dejar que las cosas se manifiesten de nuevas maneras. Sé que tan lista estás para verte con nuevos ojos. Se comienza a romper esa idea que tienes de ti misma y comienza a ver las nuevas posibilidades que pueden estar ahí. Pero necesitas romper. Si hay mucho en ti para romper, es como si fuera un caparazón que necesitas abrir para que comience a sentir otra vez. Es el mensaje de Arcángel Miguel. Se trata de abrir, se trata de dar ese paso. A fortuna. Si no lo dan, en particular esa persona, Claudio Donadío, si no lo dan, no está haciendo caso de lo que se le dice y por tanto seguirá su malestar. ¿Qué tiene que perder? Simplemente hay que intentarlo. Seguir la guía. Seguir la guía. Y veamos qué pasa. ¿Quieres comentar algo, Roxángel? Pues sí, es lo que comentábamos que la mujer lo que hace es cerrar, cerrar. Y lo importante es abrir el sentimiento, expresión desde el amor. Ahorita la mujer está muy en su papel como muy... en lugar de empoderarse de la feminidad, lo que hace es poner como el lado masculino, ser agresivo, ser así como tajante, porque piensan que ahí está el poder. El poder es, en este caso, déjemosle ese papel al hombre. Y como mujer, exprésate desde el amor, la compasión, la sensibilidad. Y eso es lo que te piden. O sea, que seas compasiva primero contigo misma, que seas sensible a la hora de expresarse. Porque ahorita la mujer lo que hace es como hasta atacar con las palabras. Y no se trata de ir por ahí, se trata de decirlo de una forma amorosa. Quédate un poquito callada, haz una introspección en ti misma y de qué manera lo puedes expresar desde el amor, para que llegue a esa persona sin lastimarla, pero sí hacerle saber lo que tú estás sintiendo. Entonces, nada más dejamos esa tarea que te expreses desde el amor y desde tu feminidad. Eduardo Vázquez, quiero darle la oportunidad también a él, que parece que no ha escrito mucho. Ah, bueno, también está diciendo ella que tu feminidad te ayuda a que tus dones se manifiesten y seas luz. Muy bien. Muy bien. Quiero darle la oportunidad, decía yo, a Eduardo Vázquez. Él lo escribe muy seguido, creo yo. Y dice, buenas noches. Los malestares que siento pasarán. ¿Qué arcángel está conmigo? Gracias de antemano. Ok. Dice, está contigo arcángel Miguel, arcángel Rafael y arcángel Uriel. Dice, arcángel Rafael, sé que los malestares pasarán en el momento en que comiences a dejar tus viejas costumbres. Sé que tienes mucho conocimiento y sabiduría en ti, pero qué tan listo estás para manifestar estas posibilidades. Dice, necesitas ir con humildad y observar la situación antes de actuar. Dice, no seas tan impulsivo. Dice, quizá no lo tomes de esa manera, pero comienza a ver qué es lo que puedes dar en cada situación, pero siempre desde el silencio y después comienza a actuar. Dice, ya que acomodes las cosas, las situaciones se van a ir dando a cada paso. Este es el mensaje de arcángel Rafael. Buen momento para un mensaje de alumno maestro. Sí, bueno, el que habla ahora es arcángel Nutatrón, que dice, para muchos la sensibilidad ha sido una carga, pero no tiene por qué ser así. Dice, a cada paso las cosas se van mostrando como se requieren. Dice, ya para muchos van viendo que es momento de que las cosas se ven de manera mucho más rápida. Dice, porque ya no hay tiempo. Dice, por mucho tiempo han permanecido dormidos, aletargados. Si ahorita están reconociendo un camino, una posibilidad, es necesario tomarlo de una manera contundente, porque si no las cosas se van a ir. La atención en los humanos es muy corta, así que necesitan comenzar a enfocar y abrir esas posibilidades para que todo comience a darse de nuevas maneras y vean qué es lo que tienen para mostrar. Dice, cada uno ya tiene una historia de vida que los lleva a manifestar, a expresarse desde un punto de vista más abierto. Pero su identificación con la personalidad, con la materia, es lo que los lleva a condensarse y a pensar que las cosas se van a cerrar. O sea, no tienen por qué verlo así, sino comiencen a verse como por enteros. Vean todas las posibilidades que tienen y desde ahí comiencen a ser. Eso ya se les ha dicho mucho esto, así que no creen que es momento de aceptar su sensibilidad o aceptar lo que son y comenzar a ser. Dice, el mundo necesita de ustedes y muchas personas necesitan de ustedes. ¿Qué tanto van a esperar para comenzar a dar esos pasos adelante y ponerse en servicio? Para los que ya están listos, la ayuda está ahí. Es el mensaje de Arcángel Betatrán. El mundo necesita de ustedes. Sí. Qué mensaje, ¿no? Sí, me acuerdo mucho cuando me decían a mí, ¿se vas a poner primero tu personalidad, la idea que tienes de ti misma o vas a poner el gran servicio que puedes dar? Así que yo creo que es momento de aceptarnos y comenzar a hacer desde ahí, como dice. Aceptemos los dones que tenemos desde el corazón. Eso es. ¿Qué? Vamos adelante. Ya llegó Lucía, pero está preparándose. Ella nos va a contar por qué está hasta este momento con nosotros, pero es algo muy lindo y verán ustedes qué bonito. Mientras tanto, una felicitación a Blanca Ornelas porque escribió. Ayer dejó su cumpleaños. Pues sí, no sé cuándo. Bueno, es un día de no cumpleaños y feliz no cumpleaños para ella. Y la felicito sobre todo porque hace caso, escribe y escribe detallando su situación y pregunta. Y dice así. Buenas noches, saludos a todos. Les comento que esta semana estuve muy cansada, irritable y con dolor muscular recurrente en la parte derecha del cuerpo. Mi pregunta es a mi yo biológico. ¿Qué es lo que tratas de decirme? ¿O qué debo hacer para fluir en armonía? No está enojada, ¿eh? Nada más diciendo por qué me duele tanto. Y a mi yo del futuro, preguntar en qué debo enfocarme en este momento de mi vida para comenzar a ser feliz y dejar de lado tanta tensión y desenfoque y comenzar a tomar el camino en el que debería estar. Gracias. ¿Qué tal? Así deberían describir todos. ¡Bravo, bravo! Gracias. Dejó el huahuá. Dejó el huahuá. Dejó la miseria. Bueno, comenzamos con lo que se acomoda, Lucía. Primero es Arcángel Miguel que fue el que apareció primero. Dice que todo comienza desde tomar la decisión, que es lo que ya estás comenzando a hacer. A cada paso las decisiones se van tomando. En un principio se decidió hacer de manera diferente. Cuando comienzas a manifestar nuevas posibilidades te darás cuenta de qué es lo que tienes para dar. Dice, ya tomaste un gran paso. Ya tomaste una gran decisión. La resolución es el primer acercamiento. Se comienza a hacer desde ahí. Ahora lo que dice tuyo futuro es que muchas cosas tenían que pasar para que tomaras esta decisión. Ya que tomaste la decisión debes contemplar las posibilidades pero seguir en este camino. Dice, sigue firme en esta decisión y desde ahí toma pasos adelante. Dice, necesitas aclararte. Ahora, lo que dice el cuerpo biológico es que necesitas establecerte. Ahorita has comenzado a abrir, que eso también lo vi en la semana con otra persona. Ahorita las energías están ya muy fuertes. El cuerpo físico lo está resistiendo. Sobre todo necesitas movimiento. Movimiento acerca de todos sentidos. Movimiento acerca de hacer ejercicio, yoga, caminar. Necesitas poner en acción el movimiento para que la energía que va llegando, que ya estás abriendo y que estás recibiendo, sea mejor aceptada. Y para que no se quede incrustada en un lugar. Por eso sientes ciertas dolencias porque es mucha energía que queda condensada en ese lugar. Entonces lo que tienes que hacer es moverla. Incluso con tus manos. Comienza a brotarlas y llévalas hacia el lugar en donde te duele. Dice, porque necesitas hacer que fluya todo. Yo te apoyo, te acompaño, pero necesitas hacer por mí también. No vayas como si nada pasara. Necesitas ir con cadencia y necesitas darte tiempo para hacer todo. Se ve en paz y vea dándote cuenta de en dónde estás y qué es lo que necesitas. Rodeate de un entorno que te ayude a estar bien. Sé por qué hay muchas cosas que necesitas soltar. Sé por eso estás tan irritable, porque necesitas desintoxicarte, soltar. Sí, ya cuando comiences con este camino las cosas se van a ir acomodando. Es el mensaje de Ángel Miguel, tuyo futuro y tu cuerpo. Y ya tenemos a Lucía. Es en el campanazo para acá. La verdad, la verdad, la verdad, la verdad, la verdad. Hasta el guaguán me dijo, guau, guau. ¿Dónde estabas? Bueno, no, me digo feliz. Les cuento. ¿Cuéntan? Sí. Estoy tomando, inicié hoy un diplomado sobre reiki angélico o sanación con los ángeles. Llegué cargada, cargada de energía, pues así me siento feliz. De todas maneras, la emoción durante la semana se manifestó. Lo que quiero compartirles es a través del decreto, porque ahora, ¿qué estaban siendo? Mientras no, dije yo, bueno, ¿y sobre qué voy a hablar? ¿Y qué más que compartirles toda esa emoción que he traído, toda esta felicidad? Y de eso se trata precisamente. Es como decir, sí, sí, todo lo que nos han estado hablando, sí, es cierto. La felicidad manifiesta todo. Entonces, a eso va el decreto de hoy. Dice así, yo soy manifestando la felicidad como un canal puro de amor. Así es, así es, así es. Es que, bueno, son como muchas emociones encontradas. El hecho de ratificar en mí que todo esto que hemos venido... Que es real. Que es real, sí. Que el huevo tiene alma. Mira. Que solo el amor es real. Que solo el amor es real. Que podemos ser felices. Que sí estamos guapas. Que sí se puede. Que sí se puede hacer el cambio. Que sí hay un cambio de pensamiento. Que la felicidad manifiesta que cuando somos felices todo cambia a nuestro alrededor. Que como dice un curso de milagros... O sea, todo lo del curso de milagros hoy lo ratifique. O sea... ¿Entonces no chisme? No. No chisme. ¿Estamos locos? ¿Cómo? ¡Estamos locos! ¡De amor! ¡Claro que sí! ¡Estamos locos de amor! ¿Qué mejor? Pues no, hombre. A ver, venía... Les cuento, venía de un proceso duro. Porque yo digo que los que estamos en este camino somos los primeros que sufrimos como esos bajones precisamente para hacer luz o para hacernos más luz y para demostrar que sí se puede. Esta semana fue un cambio a partir de muchas cosas que se me dijeron por parte de acá de un director. Y luego... ¿Hace frío, verdad? No, ya no. ¿Ya no? ¿Ya bueno? Te riego demasiada energía. O sea, que no siento frío. Entonces, sí, amigos, es el hecho de compartir con ustedes esta felicidad. Saber que sí, que todas las ayudas están ahí, están disponibles. No es sino como hacer así y decir, sí, es para mí. Yo también puedo. Así que aquí estamos. Soy un ejemplo de todo esto. Bueno, como lo son mis compañeras, como lo son los amigos que están en el set. De que sí se puede. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Bueno, a eso los invito. ¡Sí se puede! Tan se puede que a Elizabeth Pereira le vamos a dar un subidón. ¿Sale? Ella escribe diciendo, Amigas, no he logrado encontrar trabajo. ¿A qué se deberá? ¿Tendré la misión de crear algo propio o deberé seguir buscando en otros colegios? ¿Qué consejo me puede dar mi yo del futuro para este momento de confusión y preocupación económica? Muchas gracias. Ok. Lo que dice tu yo del futuro es, suelta. Las cosas se van a dar cuando menos lo esperes. Dice, hay muchas puertas que se van a abrir, pero necesitas avanzar. Hace mucho tiempo ha sido cerrada y con una sola idea de las cosas. Pero comienza a abrir posibilidades. Al principio no será bien pagado económicamente, pero desde otros niveles vas a ver que las puertas se abren. Se comienza con ese proyecto que tanto has postergado. Dice, no tengas miedo, confía en ti misma, porque si no, ¿quién lo va a hacer? Ya por mucho tiempo te has cerrado, has dejado las cosas como en una pequeña vitrina. Es momento de sacarlo y de jugar con esa muñeca que tanto cuidaste para que no se desgastara. Eso es lo que dice tu yo del futuro. Les platico que Luis Fernando Garcés Ángel escribió, pero ocupadísimo. Porque no estaba Lucía. Exacto. Me fue difícil acceder al programa, ya estoy viéndolo. Noto que Lucía no está. Ya, ya, ya. ¿Le sucedió algo? Sí, se dio cuenta de que solo el amor es real. Fíjate, fíjate, fíjate. También que pregunta que no se ve la chica del lado izquierdo, dice María Ramírez. ¿Cómo? Pues que no estaba. No estaba, ya va llegando apenas. ¡Ah! No se veía porque no estaba. ¡Ah! La de Rosita. La de Rosita. No, no estoy naranjado. Esta vez. La samba de naranja. ¿Se acuerdan de Kevin G.R.? ¿Qué? ¿Se acuerdan de Kevin G.R.? ¿El de la chica de Rosita? Ah, no, él es otro. ¿Es otro? Sí. Ah, bueno, muy bien. Él dice, tengo una pregunta a mis ángeles. Y es si las oportunidades para cumplir mis sueños serán visibles para mí. ¿Cómo puedo eliminar el ego y los medios y los miedos para evolucionar? Les agradezco mucho. Ok. Dice, Arcángel Miguel, que quites las dudas y los juicios hacia ti mismo. Ya te lo he dicho, me parece que no fuera un juro contigo mismo. ¿Le repiten lo mismo? ¿Sigues necio este muchacho? Sí, dice que dudas mucho, piensas mucho. Dice, los juicios van muy repetitivos. Dice, si te hicieras responsable de tu vida, de las cosas que manifiestas, ¿qué es lo que aparecerías en tu vida? Dice, si la vida fuera un lienzo en blanco. Y cada día aparecieras las cosas, las situaciones que te van a rodear, ¿qué es lo que pondrías ahí? Se comienza a tomar responsabilidad de las cosas que llegan a ti. Dice, a cada paso todo se va a manifestar. Dice, pero tenlo muy en cuenta, porque ahorita vas como caballo desbocado y no estás poniendo atención a tus pensamientos, se enfoca tus pensamientos, ¿qué es lo que estás trayendo a tu vida? Dice, las oportunidades van a llegar, si tú las pones ahí, se comienza a tomar esa responsabilidad. Es lo que dice Arcángel Miguel, también te recomiendo que vuelvas a escuchar las respuestas que te han dado en otras ocasiones, porque van muy ligadas. Es importante que lo pongas en práctica. ¿Podríamos aprovechar y pedirle un mensaje a Antar? Muy bien, que a él ya le gustó participar, que por cierto, por si no lo sabían, Andar es una alma de uno de los participantes del ENDU, que a través de él lo conocimos. Y su deseo más grande es poder ayudar, por eso le damos la palabra, porque es muy sabia y tiene el conocimiento de muchas generaciones. Así que hay mucho. Y viene del Medio Oriente. Sí, fue una de sus vidas más abiertas. Yo abundaría un poquito diciendo que él mismo nos comentó que tiene siglos que no ha podido dar a conocer su conocimiento. Porque las almas buscan también esa expresión y la buscan en sus expresiones terrenas, en este caso, si estamos en la tierra. Es decir, en nosotros. Nosotros somos la expresión de nuestra alma, la expresión terrenia. Si como expresión de nuestra alma no expresamos a nuestra alma, el alma se queda sin expresión. Antar se ha quedado sin expresión siglos, porque sus personalidades encarnadas, no han expresado lo que él quiere expresar. Por eso tanta alegría de poderlo hacer y por eso nosotros también tanta alegría de darle la oportunidad de que lo haga, porque nos ayuda a todos. Y lo que dice es el conocimiento, viven todos. Dice, estoy consciente de que por mucho tiempo ha permanecido ahí, pero sé que de alguna manera se expresa. Dice, para mí es muy importante expresarlo, ponerlo en este mundo, porque sé que ahorita hay muchos en la apertura y muchos lo van a reconocer, porque es el momento de despertar y de que las cosas se den. Dice, en cada chispa divina comienza a renacer la vida, a renacer el cuerpo. Dice, comiencen a ver qué es lo que están dando y a qué le están dando átomos. Dice, la alquimia, como la habíamos hablado, manifiesta y se permanece en un lugar, pero basta con que suba la conciencia para que las cosas comiencen a moverse, para que comiencen a transformarse, lo que ustedes llaman transmutación. Dice, si tienen un pensamiento negativo, denle luz para que se disuelva y se transforme en un pensamiento más alto. A ustedes le llaman evolución, pero también lo pueden llamar una chispa divina. Dice, esas no son tan abundantes como las preocupaciones, pero si comienza cada uno a prender una luz, dice, van a llenar de luz este mundo, esta tierra, y comenzarán a ver grandes milagros, no solamente para ustedes, sino para los que los rodean. Porque las posibilidades están ahí y necesitan tocarse entre ellas para formar grandes masas, masas de conciencia que cada uno va a expresar y va a tocar a otros. Dice, no solamente en esta tierra, sino en el universo mismo. Si las estrellas mismas están comenzando a renacer, comenzando a moverse y a emanar esta energía, así que ustedes son pequeñas estrellas, son polvo de estrellas, así que comiencen a manifestar esta posibilidad. Dice que eso es lo que él nos puede decir por ahora. Esta frase de enfocar, que deriva en darle átomos, como él lo expresa, es muy importante. El señor Albert Einstein, por medio de una fórmula muy famosa, descubrió y lo demostró con esa fórmula, que la energía tiene que ver con la materia, que la materia es energía condensada. Darle átomos implica que nuestra energía, por medio del enfoque que le damos desde nuestra intención y voluntad, un enfoque muy poderoso, se convierte en manifestación material. Si tú quieres lograr algo, disciplínate para que tu atención y toda tu energía se pueda enfocar precisamente en lo que quieres manifestar. Y no dudes, y ponle todo, y entonces no dudes, porque además va a ocurrir, se manifiesta. Entonces le diste átomos. Démosle átomos a lo que queremos manifestar. A la mejor realidad, y a la mejor versión de nosotros mismos. Si eso es lo que queremos manifestar, sí, porque el mundo está de tal forma, que parece ser que la mejor realidad que queremos manifestar es la peor. Entonces logramos la mejor, peor realidad. Lo que nos ata el mundo. Pero el cambio ya está. Los maestros nos hablan de él. Hagamos nuestra parte. Tomar responsabilidad. Responsabilidad con nuestros pensamientos, sensaciones, emociones, porque todo, no lo han dicho, crea en un nivel determinado. Así que dejemos de darle fuerza a la mejor, peor realidad, para enfocarnos siempre en manifestar, en estar pensando siempre, bueno, en visualizando, qué es lo que yo quiero. Y si no soy... Bueno, eso es como romper hábitos. Cada día va, como nos lo decía el Arcángel Luriel esta semana, cada día, paso a paso, vas manifestando la mejor realidad. O sea, vas manifestando las cosas que deseas ver ya manifestadas en tu vida. Así que dejemos de enfocarnos en lo peor para manifestar siempre lo mejor. De poner energía, tanta energía. ¿Qué tal si la energía que ponemos en lo peor lo pusiéramos en lo mejor? ¿Qué manifestaríamos? Una cosa importante. Tierra de Gracia escribe y nos dice, hola, la señora que está del lado izquierdo no se ve porque los mensajes que van saliendo la ocultan y lo que escribe se lee al revés. Un truco muy sencillo. Toma tu dedo, ponlo sobre la pantalla, desliza los mensajes que van saliendo hacia la derecha y se quitan. Y de repente aparece la señora que está al lado derecho. Esa es señora. Es que está muy seria. Y no habla. Ah, no, ¿verdad? Esa no es su culpa. Esa no fue. En la próxima semana ya nos va a hablar. Ahora, lo que escribe se lee al revés. Ciertamente, todo lo que en YouTube se transmite, mejor dicho, en Facebook, se transmite por medio de un teléfono de celular y se utiliza una cierta cámara, voltea las cosas, las pone al revés. Por eso recomendamos también que vean esta misma transmisión cuando ya la enderezamos, le ponemos música, le ponemos mensajes abajo, le hacemos ya una mejoría en la imagen por medio de YouTube, de nuestro canal de YouTube de Luz en Movimiento de Unidad. Pero eso no es atribuible a nosotros. Eso es atribuible nuevamente al señor Facebook que está de malas con nosotros desde hace tres semanas y nos pone de ladito. Nos seguimos viendo de lado, ¿no? Sí. Esa tía es valida. Bueno, ¿qué dicen chicas? ¿Cómo vamos? ¿Ya nos vamos o qué hacemos? Pues si yo acabo de llegar. ¿Qué tal que nos cuenta la chica del staff acerca de la feminidad y cómo lo vivió? Ya está viendo el grado del niño. No, solo pasó el tiempo volando. Ah, bueno. Ya ven que ya estaban aquí compartiendo sobre el tema de la feminidad y cómo fue necesario para Lendú que hiciéramos sesiones y trabajar sobre ello. Yo les quiero compartir mi experiencia. Al inicio, lo primero que sentí fue miedo. O sea, porque era ir al pasado y descubrí cómo empezó todo este relajito. Entonces, cuando voy al pasado, resulta que recuerdo que yo era muy sensible. Muy sensible al grado que yo decía que esto era una desventaja. Entonces, ahorita, precisamente, cuando dice Metatron, oigan, no vean la sensibilidad como una carga, pues, o sea, me estaba leyendo el pensamiento. Entonces, este, cuando yo, como no sabía manejar mi sensibilidad porque nadie te lo explica, hasta ahorita que está en Lendú, que ya nos explican, pero en eso yo era una niña. Entonces, no sabía yo cómo reaccionar. Yo lo empecé a ver como una gran desventaja porque muchas veces era doloroso. Entonces, sumado a eso, yo decía, no, pues, esto de ser mujer es feo, ¿no? Esto de estar en desventaja o están más chidos los hombres, claro. Y entonces, empecé a adoptar características de hombre, ¿no? Entonces, rechazaba todo lo que tenía que ver con la expresión femenina. platicaba con Adri, que ya la conocen. Nosotros ponernos el color rosa era inimaginable. No había posibilidad. Pero, afortunadamente, con todo el trabajo que estamos realizando, he entendido que, finalmente, necesitamos ser quienes somos. Y somos mujeres. Entonces, sobre todo, porque yo, al revisar hacia atrás y escuchando la historia de otras amigas, lo único que hay es miedo. Y como nos han dicho los maestros, no es tiempo de miedo. Y la esencia básica es que solamente el amor es real. Entonces, pues, ¿qué sentido tiene? Entonces, cada una hemos hecho trabajo, ahí vamos en el proceso, y finalmente, todo este trabajo al final es para hacer nosotros trabajar y conectarnos con el Padre para finalmente manifestarlo en la Tierra, que esa es la chamba que nos toca a todos. Eso es lo que les quería compartir. Adiós. Bien, gracias por la participación. ¿Cómo fue hoy? ¿Cómo fue hoy? ¿Cómo fue hoy? Antes de irnos, lo que charlábamos ayer, ayer no me voy a quedar sin hablar, sin contar. Yo les decía a ellas que para mí no fue traumático aceptar que yo era mujer desde el punto de vista pues como de la apariencia, porque como he sido, les decía como muy, bueno, que les decía muy orgullosa, por decirlo así, muy creída, como dicen en mi pueblo. Entonces, para mí pues en el aspecto no fue traumático, o sea, siempre lo he aceptado. De pronto que era muy bajita que era la chiquita de la casa. Pero sí el hecho como de estar en desventaja frente a los hombres porque pues ellos tenían más participación, ellos tenían, digamos, más, figuraban más incluso en la familia. Entonces fue para mí un reto y como mi alma era guerrera, entonces para mí los retos son como, bueno, ¿cómo te digo yo? ¿Retos? Como, no, un grito de batalla. Un grito de batalla. Entonces la cuestión es que se va, se va, bueno, y las cosas que sucedieron en mi vida hizo que yo manifestara más la energía masculina. Cuando vamos, digamos, caminando en el, por acá, por Lendu, nos damos cuenta que esa energía masculina no es mala, la energía, lo malo es que sea predominante en nosotras. Entonces la cuestión es aceptar que somos mujeres, aceptar que, que venimos con una misión muy grande como mujeres, que somos manifestadoras, que somos co-creadoras, que somos dadoras de vida, entonces por eso es que tenemos que equilibrar esas energías femeninas, masculinas y traerla, como dice Lu, la manifestación del Padre, hacernos una con el Padre para brindar finalmente que es lo que nosotros venimos a brindar, el amor, a hacer el amor, a hacer canales puros de amor, como lo decía ahora en el decreto, a hacer canales puros de amor y a que dentro de la masa, vaya creciendo más bien la masa crítica en cuanto a la manifestación del Padre en la Tierra. Ojalá también la masa crística. Ah, también, bueno, imagínate. a darle átomos a la masa crística. Sí. Llegamos al final, chicas. Sí. Tarea de la semana, ser feliz, sonreír, no juzgarnos. No, pues la dejó fácil. Y mujeres, a aceptar que somos mujeres y abrazar el hecho de que somos mujeres y es un privilegio, les cuento que es un privilegio. hoy precisamente en el grupo todas somos mujeres. Todas. Imagínense, entonces, o sea, este es el momento de brillar, este es el momento de manifestar, este es el momento de ser felices y sonreír y amarnos. Y acá en el EMDU no todas son mujeres, ¿eh? No, no todas. La mayoría. Hay hombres. Hay otros, hay también. También hay barbas. Hombres, no payasos. Bueno, les quiero comentar que tenemos una participación ya de otro de los miembros del EMDU, de Luce en Movimiento de Unidad, la escuela, que es Frank. Ya escribió hoy un texto muy lindo sobre ser niño. Se lo recomiendo, está en nuestra página oficial que es lemdu.info. Recomienden esa página, todo lo que hacemos en LEMDU lo enfocamos desde nuestra página, ahí lo concentramos y le estamos dando más énfasis a todo lo que es lo visual también para que sea más atractivo. Van a encontrar cada vez más material y si ustedes quieren participar envíen sus colaboraciones por medio de Inbox, que también acuérdense que por medio de Inbox de la página Mensajes del Corazón o bandeja de entrada, por medio de el botón Enviar mensaje que está justo debajo de la portada, ustedes nos pueden hacer sus peticiones de mensaje en la semana. Ahorita mismo, al terminar, si no leí tu mensaje, no alcanzó el tiempo, escribe en el Inbox y la próxima semana está considerado como prioritario, así que por favor recurran a ello, háganlo y van a ver que todo va a estar mejor para poder dar más mensajes y lo pueden incluso ver, así tenemos más clientela, nos van a estar sintonizando para tratar de ver qué decimos de lo que escribieron en la semana, ¿verdad? Sí, pero también hay tacitas. Sí, también escríbanos al grupo de mensajes del corazón donde los atiendo yo o al grupo de oráculo de ángeles de Roxangel que luego se nos confunden pero sí, si, 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 sea mejor referencia y también nos recordamos que tenemos las tacitas, las pulseras y justo está la tacita de Arcángel Metatron que dice honra tu sensibilidad, abre tu corazón y incluso este cubo está muy interesante porque el otro sello está conformado por una red energética muy fuerte y cuando lo estaba dibujando era como si él mismo estuviera abriendo nuevas posibilidades así que lo ponemos a su disposición como todo está cargado energéticamente para ayudarles a dar ese paso adelante y ayudarles en el propósito que ustedes pongan. Los invitamos a visitar la página de dreams.soloelamoresreal en Facebook y en Instagram. Antes de irnos quiero comentar nada más de mi parte yo participé mucho porque no estaban todos había una persona que no podía hablar porque solo podía escribir y la otra persona porque nos estaba poniendo los cuernos con otro grupo de ángeles regresó feliz yo soy fiel por eso tuve que hablar más pero bueno Tierra de Gracia dice gracias por la explicación que di hace ratito ¿se acuerdan? ya la puedo ver ya apareció la señora que tuve que deslizar hacia abajo los veo desde mi tablet y debo ponerla de cabeza siempre las veo de nuevo en YouTube y si me di cuenta de que se ven ya al derecho esperemos que Facebook se arregle gracias abrazos y bendiciones excelente el aprendizaje de hoy como siempre muchas gracias gracias al staff que siempre es de gran aprendizaje así que vamos a dar pasos adelante a poner en práctica todo lo que nos dejaron hoy y nos estamos viendo la próxima semana ¿quiénes? ¿quiénes? ¿quiénes son? ¿quiénes son? porque la de rojo la de verde la de amarillo la bonita y también está en la página de lemdu ah sí de oráculo de ángeles con roxángel ahí me pueden escribir para hacer alguna pregunta y se las voy a contestar a través de las cartas de ángeles por ahí los espero yo también a Lucía yo estoy en la página de lemdu lemdu punto info con los decretos de Lucía ah con los decretos por supuesto les visto no es que no se veía aquí sí emelie emelie que casi no deja hablar sí no interrumpe interrumpe y también ya la encuentran en la página lemdu punto info ya tiene varias participaciones escritas también yo estoy ahí con los videos las canalizaciones meditaciones de cada semana también la encuentran en podcast en iTunes busquenme como mayoritsi tenemos estas transmisiones en vivo vía Facebook en la página de mensajes del corazón la dirección es canalizaciones lemdu estamos en punto de las 8 de la noche hora ciudad de México contestando sus preguntas ahora aprendiendo más con la participación del staff de otros maestros y también están los escritos de mayoritsi y también hago los cantar y ya bueno una cosa más la canción que cantamos al final está dedicada a Saint Germain yo les recomiendo que si la escuchen con atención está en nuestra página lemdu punto info en las pestañas de arriba dice pídeme escúchenla pero hay una frase que yo quisiera resaltar en esta ocasión en la segunda parte de la canción ustedes nos deben cantarla como pídeme 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 lo que quieras que yo soy que yo soy tu santo de cabecera en la segunda parte dice algo quizás más importante aún pídete 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 lo que quieras y acepta que es posible ser feliz sobre la tierra aceptemos gracias por todos bravo bravo adiós No, no, no.